¿Crees que fumar es bueno? Si fumas, disminuyes tu calidad de vida, vivirás menos y cada vez peor. Aumentas las posibilidades de sufrir cáncer, además de perjudicar a todos los que te rodean. Si fumas, gastas dinero innecesario. Entonces, no inventes, no seas bruto, seas tuto. Tú eliges. Fiju, fuerza integradora de la juventud.